El equipo de Larico Hurtado no puede levantar cabeza Sexta derrota consecutiva Y Cobrenova que venía de tumbo en tumbo logra ganar de visita Había perdido con la Universidad de Concepción la fecha pasada En los 20 sin embargo Y tras jugada de este calvo señor llamado Vanguilauma Aparece Marara Que bien le pegó, ah Muy bien, un cachetazo con la pierna derecha, borde externo Para abrir la cuenta ya en el estadio Rubén Marcos Para el gol de la fecha Ustedes a propósito sigan votando en el concurso Ah, 50 mil pesos hay Colo Colo, Olaú que ha ganado el superclásico al 13-20 Los mensajes de texto Gustavo Saboya que había estado algo desaparecido con alguna lesión Vaya como irrumpe, no Centro de Osorio 2 a 0 Y al minuto en la segunda etapa Como insinuando una reacción Aparece el goleador El Osito Mario Núñez Cruzaba así el cabezazo 1 a 2 ¿Será la salvación en Mundo Varas? Tú sabes que nosotros no le estaban ofreciendo pega Al muchacho del reality de amor ciego No, pero no va a pasar absolutamente nada